En condiciones precarias se encuentran las calles del Distrito Municipal Aguayo, por lo que este jueves los estudiantes del Liceo Secundario se lanzaron a las calles para exigirle a las autoridades competentes el arreglo de las mismas. Se encuentra intransitable, entonces nosotros estamos protestando de manera pacífica que se nos le haga una mejora al camino para poder transitar, ya que es muy difícil acceder al centro a recibir el pan de la enseñanza. Hoy están protestando y llegaron los lince como perros y nos bajaron a bombazos. De allá han ido a múltiples comisiones a las autoridades correspondientes, e incluso, no sé de buena fuente, no lo aseguro, pero escuché que cuando fueron a reunirse con el gobernador de aquí de San Francisco, lo que le dijo es que le mandaba la goma para que la quemaran porque él no iba a arreglar el calles. Ntn, Robinson Palanco.